¡Hey tú! ¡Baila en la cumbia! No, no, yo no quiero estar en esta soledad Solamente quiero estar contigo mi amor Contigo mi amor, contigo mi amor ¡Ahí! Y a seguir recordando Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estaba imaginando Te estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estaba imaginando Te estaba imaginando No puedo olvidar el modo tan sensual Que tienes de abrazar Que tienes de besar Fue pasando el tiempo y tarde me enteré Que todo para ella era un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estaba imaginando Te estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estaba imaginando Te estaba imaginando Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Amor Me has pagado mal Cumbia de la buena, mi amor Para bailar, mi amor Para gozar, mi amor Para bailar, mi amor Al amigo Darío Paez Allá en el borro Me fui sin fiel Tú jugaste con mi cariño ¿Cómo has podido hacerme esto? Si yo todo te he brindado No me expliques los motivos Que a otro te ha llevado Que no voy a perdonarte Aunque pidas por favor Olvídate Que conmigo te has casado Y de los hijos que me has dado Ya no voy a soportarte Ni un minuto aquí a mi lado Te has burlado ciegamente Ni pensaste en tus hijos No te voy a perdonar No, 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 no No me pidas más perdón Vete pronto te lo pido Vete pronto por favor No, 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 no No me pidas más perdón Que no voy a perdonarte Demasiado fue tu error Oh, 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 oh Opa Ahí Ponélele frutos Oh, eh, eh, eh Cuántas veces he querido Dejarte vida mía Por un falso amor Cuántas veces he llorado Al ver que tú engañabas A mi corazón Yo te juro vida mía Que vendrás un día A pedir perdón Será cuando te des cuenta Que me has engañado Y de mi gran dolor Quiero que sufras como yo Cariño Ahora guardate el rincón No importa Quiero que sientas el dolor Que siento Esta amargura Que hace tiempo llevo adentro Quiero que sufras como yo Cariño Ahora guardame el rincón No importa Quiero que sientas el dolor Que siento Esta amargura Que hace tiempo llevo adentro Eres la más bonita De todo amor Claro que sí Mi negra ¡Ay! ¡Salsabor! ¡Ajá! Eres la más bonita Que conocí Desde aquel instante Que yo te vi Y la invité a bailar Y me dijo que no Pero yo insistí Y lo conseguí En medio de la pista Enamorados Los ven bailar En medio de la pista Enamorados Los ven bailar Amor, amor ¿Dónde rayos estás? ¡Vida mía! ¡Ey! Dicen que el perro pierde la maña Pero no hay coso, ¿eh? Una y otra vez Te atreves a mentir Y dices que es a mí A quien extrañas más Yo sé que al rozar la puerta Tú te vas A los brazos de otro amor No puedo comprender Que clase de mujer Es con detrás de ti Tú tienes que cambiar No puedes continuar En esta situación Estás matando una ilusión Tú sin pensar Estás usando un nombre Para dar Celos Que al final No lograrán llegar Para dañar Yo que en el amor Mil veces en la vida Me falló Vivo El momento Y juego a ganador Ya verás Que al final Tú serás Quien sufrirá Ya verás Que al final La vida Una lección te dará Oye Pero qué sabor Mi hermano En un puerto De los locos Amándonos Nuestra ciudad De sexto locura Y amor Qué lindo es entrar En tu cuerpo Qué lindo es sentirme Tu dueño Otra noche más Con vos mi amor Cómo nos gusta Vivir esta loca aventura Dos amantes Pecando por tanta pasión Quisiera que dure por siempre Porque tú me has robado el corazón Sé que sufriré Por este amor Siempre seremos amantes Porque nos gusta Jugar a dos putas Siempre seremos amantes Porque vivimos En loca aventura La aventura de jugar Con el amor Con el amor ¿Cómo te atreves A pedirme que yo regrese A tu lado Yo ya conozco Tu amar y tu amor Son tus caprichos Y los celos Lo que me impiden De te quiera Me marcho lejos Y no volveré Y si me voy amor Jamás Jamás Volveré Caprichosa Y celosa Pierdes tiempo Al pedirme que regrese A tu lado Otra vez Caprichosa Y celosa Pierdes tiempo Al pedirme que regrese A tu lado Otra vez Y el hombre de la ley Se concede el divorcio A petición de ella Finalmente Ya nos divorciamos Conseguiste Lo que anhelabas Me pedí a ser libre Nuevamente Ya no eres Marcha de mujer Fuiste en vía Durante tanto tiempo Sin embargo No Me comprendiste Este amor Y que te ofrecía Fue sincero Y no te convenció Ahora te escribe Maldita Sin ningún consuelo Eres ilusionado Aquí me dejas Compañera mía Y el tiempo Ya se encargará Te buscaré Te decir Marcha de mujer Porque se ha ido Mi amor Si yo te sigo Esperando Señor Eterno Dios Ante tu altar Hoy vengo A suplicarte Para rogar Por el alma De mi amada Y en la muerte Tan cruel Me arrebatará Yo sé Que tu poder Es infinito Eres igual Con pobres Y con ricos Y es por eso Que en ti Busco el consuelo Para este corazón Que está marchito Si estoy dormido La sueño Si estoy despierto La miro Por donde quiera que vaya Su recuerdo Va conmigo Llorando Paso las noches Paso las noches Llorando Para mi el sol Ya no existe Y entre sombra Estoy vagando Amor Amor Yeah Mira Y me han contado Que me nombras Amor Siempre Siempre Mi vida El enganchado navideño Claro que sí Me han contado Que me nombras Cuando hablan De tus cosas Con tus amigas Y que hoy Estás Arrepentida Que ya no encuentras La salida Que nada Te importa Y yo te digo Que No pienses bien Ya no puedes Seguir Más con él Y yo te digo Que Mi corazón Te está esperando No sé por qué Quiero que vuelvas Junto a mí Y es que sin ti No sé vivir No quiero más Este dolor Le hace tan mal Al corazón Piénsalo bien Quiero que vuelvas Junto a mí Es que sin ti No sé vivir No quiero más Este dolor Le hace tan mal Al corazón Piénsalo bien Cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia